Los morelianos se muestran perceptivos en cuanto a contar con una real cultura vial que coadyuve a una mejor movilidad en la ciudad, así como una amable convivencia, refirió Fernando Contreras Méndez, dirigente municipal del PAN, tras encabezar la campaña No a los Topes, si a la cultura vial, por diversos puntos del sur de la capital. Bueno, el día de hoy el Partido Acción Nacional en Morelia arranca la campaña No a los Topes, si a la cultura vial, un tema muy importante, muy sensible para los morelianos y que ya presentamos en el cabildo moreliano. Precisó que los más de 3.000 topes que hay en Morelia generan diversos problemas. En este momento el tema está en la Comisión de Desarrollo Urbano, en análisis, sin embargo creemos que ha despertado una gran inquietud dada la gran cantidad de problemas que el día de hoy nos presentan los más de 3.000 topes ubicados de manera innecesaria en su mayoría en la ciudad de Morelia. Dijo que la campaña pretende que se retiren los topes innecesarios que existen por toda la ciudad, propuesta que ya analiza la autoridad municipal. No pretendemos eliminar todos los topes de la ciudad, lo único que queremos es que los topes que se colocaron de manera innecesaria, si se retiren y que de aquí en adelante los ciudadanos de Morelia que deseen instalar algún tope en su calle, bueno, que pidan el permiso correspondiente, de tal manera que lo que queremos es que los topes se regularicen, que se le meta orden al asunto de los topes. Precisó que un estudio realizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano muestra que en 2007 se contaba con 1.600 topes y ahora en el 2014 son más de 3.000. En el año 2007 tenemos resultados de la Secretaría de Desarrollo Urbano que nos informa que existían en el 2007 1.600 topes instalados en la ciudad de Morelia. Nosotros calculamos, sin temor a equivocarnos, que el día de hoy tenemos ya instalados más de 3.000 topes en la ciudad de Morelia. Los prometores de la campaña se instalaron en el crucero de Avenida Camilinas y Ventura Puente, además de la calle Mozart, donde hay varios topes, así como en la Glorieta de la Avenida Enrique Ramírez, entre otras, con la finalidad de concientizar a los automovilistas. Con información de Andra Fernández, informa Cuasar TV.